Hola que tal mi gente, bienvenidos a Cheneco Show de nuevo, seguimos aquí con las reacciones de La Voz Perú creo que la competencia se está poniendo súper chula, va a ser muy interesante ver a todos los concursantes peleándose entre ellos a ver quién gana La Voz, hay muchos que cantan espectaculares, hay otros que le falta un par de cositas pero con el tiempo pueden ser grandes, también señores voy a estar haciendo reacciones de La Voz de República Dominicana y La Voz, Chile, Colombia, yo creo que voy a empezar a hacer reacciones de todos los países también te invito señores a que aquí debajo voy a dejar un botón que dice gracias, donde puedes aportar al canal lo que gustes también sígueme en mi cuenta de Instagram, esta chica se llama Luna Vásquez y va a interpretar la canción Laura Nuestra esta canción es de, si no mal recuerdo, del artista Neck, así que nada mi gente, vamos allá sin más preámbulo ¡Wow! 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 ¡Bálvara! Palo ¡Bárbara ¡Wow! ¡강!!! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Por qué no me pusieron eso? Lo que ella acaba de hacer ahora ... ¿Por qué la cámara cambió? Eso tuvo demasiado... Le voy a dar un poquito hacia atrás, señores. ¿Por qué la cámara cambió y no me puso eso? Escuchan a lo que me refiero. Espectacular. Ya vemos ahí que Christian se emocionó y también volteó. Yo pienso que esta chica va a dar mucho de qué hablar en la voz. Si sigue con esa voz y le pone esa chispa de ella, se embromoto. ¡Vamos, Daniela Dalculvo, el tío! ¡Wow! ¡Bálvara también volteó! ¡La Maestre Bayón! No es, no es, no es por creérmela mucho, pero lo dije desde el principio, que la chica tenía una voz increíble y una voz totalmente diferente a todas las participantes que ya yo he reaccionado. Son tanto concursantes que uno tiene que analizar bien quién uno cree que va a llegar a la final a romper. ¿Van a empezar de verdad a despertar a esta bestia? Mira, yo he sido la ultimita en dar vueltas. Yo estoy avisando. Amor, ¿cuál es tu nombre? Soy Luna. ¡Luna! 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 ¡Qué bonito nombre! ¡¿Dónde está tu sol, Luna? ¡Aquí! ¿Quién fue? Pero, o sea, yo volteé por ti, por tu voz. Lamentablemente estoy bloqueada. Poco a poco están despertando a este monstruo. ¡Uy! 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 ¿Quién fue que bloqueó a Daniela Dalcour? No me di cuenta de eso, pero la bloquearon. A esta bestia. Pero no importa, mi amor, estoy feliz de que vengas por tu revancha, de que sigas creciendo, de que sigas aprendiendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, maestro? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría escuchar tu voz! Yo sé que no importa mucho, pero me volteé primero que nadie porque tu voz me cautivó bastante. No, parece que no importa porque me volteó primero y después se van con otros. Pero, pero... ¡Ay, lo que dio Noel ahora! Dije que él se voltea primero, entonces los concursantes se van con otros. ¿Qué pasó, Noel ahí? Pero bueno, me gustó muchísimo tu voz. Tiene un potencial espectacular. ¿Qué alegría? ¿Tiene sentido que ya has vivido este tipo de situaciones? Me imagino que te dedicas a esto. Me imagino que es tu pasión y tus... Devuelvan el video y escuchen todo lo que yo digo de la chica. Noel acaba de decir que ya tiene una voz espectacular. Entonces eso va con lo que yo estoy opinando. ¿Tienes un potencial de voz impresionante? ¿Qué edad tienes? Tienes una voz increíble. Tengo 16. Me he incumplido. 16 años. Tiene 16 añitos. No lo puedo creer. Parecía como de 25, 24, pero... Miren qué voz más espectacular tiene esta chica. Claro, si has estado en la voz que el año pasado, ¿verdad? Tienes 16 y cantas de esa manera. A ver, cuéntale. Cuéntale. Ella estaba en mi equipo. Luna, ¿cómo estás? Maestro Cristian, un beso. Ella llegó hasta la semifinal. Y claro, siempre demostró ese potencial, esa calidad vocal. Totalmente. Y la escuché enseguida, por eso me di vuelta, primero que todo. Espero tenerte nuevamente en mi equipo porque serías para mí un verdadero honor. Querida Luna, es un placer escucharte. Tienes 16 añitos. Es impresionante lo que acabas de hacer en el escenario con esa voz tan potente, tan corta edad. Me di vuelta, me cautivó tu voz. Ojalá podamos hacer muchas cosas con mi equipo. Me encanta, corazón. Me encanta y vengo buscando una cantante femenina en mi equipo con muchas ganas. Así que me encanta que sea alguien con tan corta edad. Bueno, creo que a Noel Scharri le encantó esta chica. Creo que la quiere porque, como él mismo dice, tiene un potencial de voz grandísimo. Perteneciendo a su grupo, él va a tener a alguien vuelte que defienda prácticamente su grupo, por decirlo así. Y nada, mi gente, yo creo que esta chica va a dar mucho de qué hablar. No sabía, por lo que estoy escuchando, ella ya ha participado en la voz kit. O sea que ella es una veterana y hay una profesional cantando, señores. Yo no, yo no oculto mis acciones porque soy un tipo que va de frente. No pasa nada, no pasa nada. Ah, o sea que fui ahí tú. Me di vuelta, me di vuelta una vez más. Primero que todos, al cautivarme tanto tu voz, una voz femenina una vez más. Cuando vi que estabas cantando una canción rockera, sabía que se iba a dar vuelta la compañera. Y me han dicho que se puede ya empezar. Tengo nada más dos bloqueos y tú vales que ya haya gastado uno de ellos. Ok, el que bloqueó a Daniela Dalcourt fue Noel Scharri. Dice que nada más le queda un solo bloqueo, pero que le gustó mucho la voz de ella. O sea, miren hasta el punto que Noel llegó. El día de hoy porque me encantaría tenerte en mi equipo. Me voy a poner los mentes. Tú lo vales. En este momento, por supuesto, agradecer a cada uno de ustedes. Son artistas excelentes. Y bueno, cabe resaltar que mi presencia aquí es con la única meta de vivir de la música. Yo siempre he querido eso y voy a seguir queriéndolo una y otra vez. Vamos a ver, señora, ahora quién ella escoge. Yo de hecho que voy, que ella escoge a Noel Scharri porque fue el primerito que volteó. No puede ser que ella se vaya pan de otro. Eso sería ya tú, Chávez. Y por supuesto, el equipo que elijo será de Noel. ¡Eso! Muy bien. Muy bien. Bien que elegiste a Noel. Si te hubiese sido pan de otro, no subía la reacción. Bálvara, qué veterana. Mira como... Mira como ella va cantando al lado de Noel. Así como que eso se le llama tener como experiencia ya con tan corta edad, señores. Así que ya tú, Chávez, recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte. Recuerda también que le voy a dejar el botoncito gracias aquí debajo para que aporten lo que deseen en el canal. Recuerda dejarme un buen like. Y ya tú, Chávez, esto es Cheneco Show.